Medios días, sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Bien saben, amigos oyentes, que nos sintoniza usted en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, si lo desea, desde su teléfono móvil, desde su tablet, desde su portátil en www.radiosurestemadrid.com. En este instante, queridos amigos, hacemos parada en la localidad de Rivas, Bacia Madrid, porque desde hoy día 9 y hasta el próximo día 12 de junio, 39 establecimientos hosteleros compiten en originalidad gastronómica. Hablamos de la ruta de la tapa 2016 en Rivas, Bacia Madrid. Permítame que en este instante nos vayamos directamente hasta el Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid, para presentarles a Ana Reboiro, que es concejal de Desarrollo Económico y de Innovación, aparte de otras muchas concejalías, en el Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid. Querida amiga Ana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. He dicho concejala de Desarrollo Económico y de Innovación, pero tienes muchísimas otras concejalías en el Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid. Todas relacionadas con el desarrollo económico del municipio. Desarrollo económico que tiene un fuerte empuje desde hoy hasta el próximo día 12, con la ruta de la tapa 2016. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, Ana? Si por un casual visitamos desde hoy hasta el próximo día 12, cualquiera de los 39 establecimientos que participan en esta ruta de la tapa 2016. Pues mira, nos vamos a encontrar con una exhibición maravillosa, de originalidad y de buena fe, de 39 establecimientos, que han apostado por hacer esta ruta de la tapa con un tema único, que son tapas de cine. Entonces todas son una presentación y un contenido alrededor de algún tipo, de alguna idea, de alguna película, de algún personaje cinematográfico. Entonces tenemos una exhibición y una diversidad enorme. Estamos desde la Tormenta Perfecta a Pata de Dinosaurio, Jurassic Park, bueno, así hasta 39 establecimientos, he citado algunos, a cada cual más original y más interesante. El amigo que disfrute de los aperitivos de esta ruta de la tapa 2016, bueno, cuando va a los establecimientos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, el precio de esta ruta de la tapa, imagino que es un precio asequible a cualquier bolsillo. Y después, ¿cómo se vota? ¿Cuál es el primer premio? Cuéntanos, porque de verdad, esta ruta de la tapa no es para gente que quiera adelgazar, desde luego, no son aperitivos light. ¿O sí son aperitivos light, o nada? No, no son aperitivos light. No hay alguno, algún restaurante tenemos que compite, que tiene su especialidad, es un restaurante vegano, pero bueno, es lo más light que puede haber en general, son bastante contundentes. Mira, el precio, porque esta es una ruta de la tapa, que hace el ayuntamiento y en colaboración, vamos, entre Asociación de Comerciantes de Covibar y ASEARCO, de Arganda y de Rivas. Entonces, se ha conseguido un acuerdo muy interesante con todos los hosteleros, de cara a una tapa más una cerveza, dos veinte euros, y si en lugar de cerveza quieres un refresco o un vino, porque hay gente que prefiere el vino, pues aquello sube a dos cincuenta. Esto es un poco el tema. Bien, entendemos que son unos precios muy asequibles, porque son tapas de verdad contundentes, importantes, originales, y que va a merecer la pena que se haga el recorrido completo durante todos estos días. Mirad, hay un premio para la mejor tapa, consistente en un fin de semana, en un alojamiento rural, para el establecimiento, para dos personas, y luego hay tres premios concretos para los participantes. Las personas que compitan tienen que sellar en cinco establecimientos diferentes, elegir la que consideren su mejor tapa, y tienen que poner un sello de cinco establecimientos distintos. Cada establecimiento tiene su sello para hacer este tema. Después lo someten a una urna para el sorteo, y en principio, bueno, pues los premios para los participantes pasan por un primer premio, que es una comida, una cena a elegir, valorada en cien euros, en el establecimiento, uno de los establecimientos participantes. Un segundo premio, que son dos entradas dobles para espectáculos de los que programamos en el auditorio en Pilar Bardén, teatro, cultura, y demás. Y un tercer premio, que serían dos entradas para el spa municipal, o, si no les gusta el spa, porque no les apetece, pues dos entradas para ver películas en el cine de yermo del municipio. Desde hoy, día 9, amigos oyentes, hasta el próximo domingo, el día 12, la Ruta de la Tapa 2016, en Rivas va hacia Madrid, con la temática tapas de cine. Esto es maravilloso. Y, desde luego, recomendamos a los amigos oyentes que disfruten de estas tapas de cine, de la Ruta de la Tapa 2016, de Rivas va hacia Madrid, en cualquiera de los 39 establecimientos participantes. No sean así, 39 es un número ideal, se nos ha quedado corto, o pensábamos que iba a haber más números de establecimientos que se apuntaran a esta iniciativa tan bonita y tan gastronómica. Pues mira, para ser la primera edición, nosotros estamos muy contentos porque ya se hizo una pequeña ruta de la Tapa, muy localizada en un barrio del municipio, pero esta vez hemos optado por todo el municipio. Rivas es un municipio muy característico porque tiene cerca de 8 kilómetros de distancia entre punto y punto, ¿no?, entre los diferentes extremos del municipio. Hemos conseguido que los diferentes establecimientos estén repartidos en todo el término municipal, con lo cual entendemos que es una buenísima muestra del buen hacer de nuestros restauradores y todos los bares y hosteleros del municipio. Y como es la primera edición, y estamos convencidos todos los que han trabajado con ilusión en esta ruta, que esto va a ser la primera edición y vamos a continuar. En la segunda aseguro que más gente se anima, pero en principio entendemos que es un resultado muy bueno, participativo, sobre todo porque se tienen que dar las condiciones de poder hacer, elaborar una Tapa, las condiciones de comedor y de restauración y de medios suficientes para poder atender adecuadamente a las solicitudes que van a ser masivas, seguro. ¿Cuándo se va a hacer la entrega de premios? Pues mira, la entrega de premios la vamos a hacer la semana, a ver exactamente, el día 22 de junio hacemos la entrega de premios en el ayuntamiento. Tengo alguna duda, no sé si va a ser el 22 o el 23, pero el 22 o el 23 hacemos la entrega de premios ya tanto a los participantes como al establecimiento ganador. Recuerden amigos oyentes que desde hoy día 9 hasta el próximo domingo día 12, ruta de la Tapa 2016 en Rivas Bacia Madrid. Recuerden también que se trata de un evento promocionado por el ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid, la asociación de comerciantes de Covibar y la asociación de empresarios de Asganda y Rivas Bacia Madrid. Hasta el próximo domingo, día 12, porque no invita querida amiga Ana Reboiro, concejal de desarrollo económico y de innovación, aparte de otras muchas concejalías, a los amigos oyentes de la zona sureste de la comunidad de Madrid, para que disfruten de esta ruta de la tapa 2016 con esta temática tan bonita de tapas de cine. Pues mira, que se animen, que vengan a conocer Rivas, que es un municipio muy bonito, que les va a encantar, que disfruten y que aprovechen de esta oportunidad y esta muestra maravillosa de gastronomía, que Rivas no solamente es un sitio donde venir a comprar, sino que también es un sitio donde poder venir a tomar vinos, a tapear y a disfrutar de sus restaurantes y sus hosteleros, que son muy buenos y, francamente, merecen la pena. Es una forma también de aprovechar, además de pasar una tarde muy agradable, también conocer otro elemento de Rivas, que posiblemente para muchos de los oyentes es desconocido. Ana Reboiro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Onda Cero y muy amable por atender la llamada de la radio. Gracias, hasta el próximo día. Venga, muchas gracias a vosotros, buenos días. Recuerden, queridos amigos oyentes, que pueden tener más información en www.ribasciudad.es. Ahí van a encontrar ustedes en nombre de los 39 establecimientos, las tapas, toda la información de esta Ruta de la Tapa 2016 en www.ribasciudad.es. Hacemos una brevísima pausa y después continuamos.